Hija, aquí ve. Meta aquí, aquí vas a sacar una. ¿A dónde? Espera que no se meta la agua, joder. Hija, cuevita, meta ya. Acá ve, mire. Las técnicas de andar así, ve. Ahí. Pero metale así, ve. Así, ve. Así. Tiene que saborearlo con el dedito así, ve. ¿Qué? Si no te pica, la sacas y la metes en esta otra cueva, ve. Si no es ahí, meterle la otra cueva. La cosa es que... Que la andes metiendo en las cuevas. A veces en las cuevas, bien inesperables. Están las grandes islamas. Aquí hay un montón de cuevas, mire. Ahí está otra, bien bonita. Ahí. 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 Ahí, métalo. Sí. Acá al lado, lo vacío. Reventado, lo vacío. Me hace de la misma cuerda, eh. Diego, Chimerica, no hace nada. Dársela. Prestársela, vos. Ya que uno hace... Ya que uno hace... Ya que uno pesca. Ya que uno pesca. No, digo. Vos con una gran mochila. ¿Para qué la traes, vos? No. Se va a reventar. Todo es parte de todo el suelo. No. Gracias, Melissa. Sí, ya no voy a ocupar nada. Ya no voy a ocupar el suelo. Ya no. Para que alguien lo ocupe, prestarse. Vámonos a mí. 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 Ya, querés. Si esto lo revienta. Qué va. Tienes, no me voy a ocupar nada. No, nada. Tienes. Tienes. Vámonos a mí. Ya. Tienes, tu. Tienes. Tienes, tu. Cienes. Tienes. 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 Tienes, tu. Aquí hay que ver grandes y lamas. Pero por la corriente se lleva a algún lado. Aquí hay que ver. Aquí es Melisa. Ustedes no saben pescar. Toto, traes tu cuerda. Yo voy a pescar. Ustedes no saben pescar. Ustedes no saben dónde es que voy a pescar. Así que desde ahorita le voy a dar la cámara. Otra. Aquí estos bichos. Ustedes salgan para la orilla y anden en la orilla. Ustedes no pueden andar bañándose. Ustedes no pueden andar bañándose. Ustedes no pueden andar bañándose. Ustedes no están bajando. Ustedes no pueden andar bañándose, ¿qué es? Ustedes no pueden andar bañándose. Ustedes no van a bajar, ¿qué es? ¿Te lastiman? ¿Mala? ¿Estás grabando? Me quitaron la volada. Vamos a ver. ¿Cómo está la agua, Walter? Dale, voy a dejarte venir. De toto. No se ve. 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 Mira cómo van los perros. Allá con la pesca. ¿Cuántos, Diego? ¿Cuántos? No se ve. ¿Cuántos pescados lleva allá? Una docena por lo menos. No se ve. 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 No, ahí no me quedes. Ahí voy. Espérame, pues. No se ve. Vamos a ver cómo van a ser las pescadoras. ¿Las pescadoras? ¿Cómo es aquí, Cuaqui? ¿Cómo es aquí, Cuaqui? ¿Cómo es aquí, las pescadoras? ¿Cómo que mal? ¿Ah? Habla duro, Cuaqui. Chiquilín, cuando andas pescador no tienes que ir haciendo bulla. No es cierto. Sí, pero como ni... No, Cuaqui, tienes que hablar. Ni tan despacio, ni tan duro. Tienes que hablar una medida normal. Vaya, mi. Normal. Je, 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 la pescadora, ve. Esa pescadora ya sacó. Ya ha hecho la docena, Melisa. No, no la agarre en la boca porque la cierre. Je, 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 je. Je, je, je. No. Sí. No, Melisa. A ver, que ahorita que caiga se le va a ir. ¿Y a dónde la sacó, Melisa? De aquí. De aquí. Yo quiero ver que esta quedó, Cuaqui. No jodas, tiene suerte la bicha. Sí. Juelito. ¿Cómo le va, Juelito? ¿Con la pesca? Grande. Grande. Ya te va a ganar las melisas. Ya llaman una. Y pequeña. Quiero ver, Chele. Quiero ver las guabinas. ¿Dónde? Sí. La mía es pequeña. ¿Listo una, ve? Sí. Uy, ya que grandes animales. Esta es la otra. Juelita. Dos viejas. No, no me hagas. No, no me hagas. Tú estás echocando, la anda. No. Te peguen todo ahí, güey. Vuelto, vichita. Vuelto, vichita, no. ¿No, vienes? No, vienes. No, vienes. No, vienes. Mira el Chele. El Chele ya llevó un montón. No, vienes. No, vienes. 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 Métela en suelo. Dele pues ahí. Tengo fe que aquí agarramos unas dos. Pero ahí no hay cueva. ¿Crees que no? Ahí no tengo que agarrar nada. Ya lo verás agarrado. Ahí hay una más, Melisa. Ahí sáquenla. ¿Quieres ver que ahí la vas a parar? Es que esto, ¿cómo que hora en la mañana los han hecho? ¿Esto? Sí. Es que también pachitos, Melisa. Mejora cuando están pachitos. No. ¿Dónde va la coca? Es cuando menos agarran. ¿Dónde va la coca? Es que no había metido en aquí. Alguien se lo sacó. Ah, es que ya no te quieren. Dicho, la coca es eso. Hay que tener fe. Pues claro. Y Diego solo llega, lo mete y ¡pum! Lo sacan. Así no es la coca. Porque mire, este pilero no muerde duro. Ya vas a agarrar entonces. Regresamos al siguiente video.